El Comité Asesor del Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Bryan tendrá una reunión pública el jueves 29 de junio a las 6 p.m. en el sótano del edificio de la Oficina Municipal de la Ciudad de Bryan, ubicada en el 300 Sur de la Avenida Texas. Se llevará a cabo una audiencia pública sobre el Plan de Acción Anual 2017 y el Plan de Vivienda Justa. El Departamento del Desarrollo Comunitario administrará los subsidios federales que proporcionan fondos para actividades y estrategias que satisfacen las necesidades y prioridades locales. Dentro de las regulaciones de subsidios y según lo permita la financiación, para obtener más información, llame al 979-209-5175.